Hola muy buenas, me llamo Yuri Bagman y voy ahora a hacer la presentación de mi solución al problema propuesto de la práctica 4 de accionamientos eléctricos llamada control secuencial o circuito secuencial. Nosotros tenemos 4 circuitos, aquí son las páginas de parámetros y requisitos del circuito. Tendremos 4 circuitos de iluminación, 3 de ellos estarán en un control secuencial, un circuito independiente, el circuito 4 que tiene iluminación y también un circuito de climatización. Tenemos algunos retrasos para activar los circuitos de iluminación, el circuito 2 y el 3. Y aquí la segunda página con más algunos parámetros. Especial atención a esto, de incorporar una interfaz que permite el control remoto de la instalación. Básicamente agrupar los botones o los pulsadores, interruptores de manera a quedar más fácil, más sencillo de construir y de comprender para una persona que es de fuera, una persona que no hizo el circuito. Ya tengo que decir, vamos a pasar para Cadicimo, aquí. Ya tengo que decir que Cadicimo posee limitaciones increíbles en relación a eso. De manera que necesité para la solución de los circuitos utilizar más de un contactor, cosa que no debería de ocurrir, pero por limitación del software necesité utilizar eso. Bueno, básicamente, mi solución es compuesta por dos partes que son independientes, el circuito de potencia, línea neutro y el circuito de mando. El circuito de potencia tiene 230 voltios, mientras que el circuito de mando tiene 24 voltios, tiene también línea neutro, neutro aquí abajo. Y bueno, básicamente, lo que estamos viendo aquí son las primeras las protecciones, F1, F2, F3, F4, fusibles. Aquí ya los disyuntores con la parte magnética, la parte térmica, Q1, Q2, Q3, Q4, para protección de cada una de las líneas. Abajo tenemos en esos circuitos los contactores para abrir y cerrar el circuito. La lámpara 1, 2, 3 o bombilla, 1, 2, 3. Ese circuito, que es el circuito de número 4, ya es un poco distinto, tiene sus contactores, tiene la bombilla y tiene un contactor extra porque es una otra parte del circuito, una parte de climatización. Para representar la climatización, utilice el motor aquí. Debería estar protegido, era uno de los parámetros, entonces puse una otra protección, además de las que ya tenemos en la línea. Una observación es que esa protección aquí solo existe en trifásica, entonces lo que yo hago es utilizar la fase en los contactos 1, 2 y el neutro por 5, 6. Pero no hay como, no hay como un monofase, como un fase más neutro, como debería de existir. Y dentro del circuito de mando, tenemos aquí agrupados los interruptores, ¿vale? Esos son los interruptores. Aquí tenemos las bombillas, las, perdón, las bobinas. Esas bobinas van a hacer la activación y desactivación del circuito. Aquí es para el circuito 4. El circuito 4 no es activado por un interruptor, sino por un detector de presencia. Es un detector de presencia capacitivo, o sea, detecta no solamente metales, como es el inductivo, sino cualquier material, cualquier cosa que esté dentro de su rango de actuación. Y tiene actuación tanto en la, en el circuito de la bombilla, este, como en el circuito de climatización, ¿vale? Representado por el motor. Activa los dos. Vamos a poner en marcha. Voy a intentar poner aquí de manera que veamos todo a la vez. Primera cosa a hacer es cerrar estos disyuntores, ¿vale? Está todo cerrado, las líneas energizadas. Y ahora mismo, vamos a hacer el encendimiento secuencial, una de las partes. Aquí creo que sí, aquí se puede ver, se puede apreciar todo. Con retardo en la segunda bombilla y en la tercera también. Aquí hay un retardo en desconectarse. Vamos a observar. Encendió. Apagó. Y ahora encendió. Vale. Perfecto. Aquí como pueden ver, la línea de potencia. Tranquila. Una de las otras cosas que dice es que la bombilla 1 puede ser activada independiente de todo eso. Entonces, por ejemplo, si yo pulso aquí, yo consigo encenderla. Mismo sin, mismo sin estar con, fuera de esa parte secuencial, ¿sí? Pueden encenderla cuando quiera. Encendí nuevamente. Y, vale. Enseño ahora la parte del detector. Voy a hacer clic aquí. Mira que todo enciende. Yo dejo de pulsar. La parte de climatización ya desactiva al instante. Esta tiene un retardo. Mira, que ahora se abrió aquí y desactivó. Apagó la bombilla. Y, por último, la parte del paro general. El paro general va a cerrar todos los circuitos. O sea, todos los circuitos se van a apagar. Miren. Y, básicamente, es eso. ¿Vale? Muchísimas gracias. 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 Gracias.